Entrevistas Olivier Rebursen entrevistó a Gabriel Sabracian, integrante del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con quien abordaron la situación sobre el conflicto en la República de Artsakh. Bueno, seguimos aquí en Aligar mi Amor, el programa de la Liga, y como reza uno de nuestros eslogans, de nuestros motos, ligamos las luchas de nuestros pueblos. Y para eso vamos a enterarnos un poco de qué está pasando en Artsakh, en la República de Artsakh, en la frontera de Armenia con Arservaizhan. Bien, para eso estamos comunicados con Gabriel Sabracian, él es integrante del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. Gabriel, buenas tardes, Olivier Rebursen, para Aligar mi Amor te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el llamado y por el espacio. Bueno, por favor, Gabriel. Bueno, la primera pregunta entonces es si nos podés contar un poco cómo ha sido la situación que se ha vivido en Artsakh, ahí en la frontera Acerí-Armenia, en estos últimos meses, a partir del mes de septiembre. Bueno, fue directamente una situación de guerra. Aceroizhan arremetió a partir del 27 de septiembre un ataque a gran escala con armamento pesado y en alianza con Turquía, en una alianza político-militar con Turquía y en una alianza militar a través de, digamos, de quien era su mayor proveedor de armas, el Estado de Israel. El 65% de la compra de armas de Aceroizhan proviene del Estado de Israel, junto con mercenarios y terroristas contratados por el Estado turco en todo lo que es las regiones de Siria, Libia, etc. En disputa, obviamente, por un territorio conocido como Nagorno-Garapaj o para los armenios como Artsakh. Un territorio que tiene un conflicto de larga data, pero que básicamente es un territorio que históricamente poblado por, en su gran mayoría, y gran mayoría estamos hablando del 90%, más del 90% de población armenia, que durante el periodo soviético, en el cual existía la República Socialista Soviética de Armenia y la República Socialista Soviética de Aceroizhan, ese territorio tuvo estatus de región autónoma dentro de la República de Aceroizhan. En el año 1988, el territorio de Nagorno-Garapaj, mediante un plebiscito, vota a dejar de pertenecer a la República de Aceroizhan para pasar a pertenecer a la República Socialista Soviética de Armenia, que la Constitución se lo otorgaba como un derecho de que las regiones autónomas podían elegir, mediante plebiscito, dejar de pertenecer a una república para pasar a pertenecer a otra. Esto no se termina de efectivizar, imaginemos un año o un proceso ya en descomposición de la Unión Soviética en el año 88, eso nunca se termina de efectivizar, porque obviamente Aceroizhan no estaba de acuerdo, y en el año 91, también dentro del marco de la misma Constitución Soviética, en el cual, en un posible marco de disolución de la Unión de Repúblicas, las regiones autónomas tenían el derecho también de declararse independientes, como repúblicas independientes. Aceroizhan se declara independiente de la Unión Soviética en el 91, Armenia hace lo mismo, y la República de Arzaj hace lo mismo, considerándose y declarándose república a través de un plebiscito, pero que la comunidad internacional reconoció a las 15 repúblicas, digamos, que se estaban independizando como repúblicas, pero no reconoció a la República de Arzaj. Hoy la República de Arzaj es una república, de alguna manera de facto, que no está reconocida por la comunidad internacional como tal, y a partir del año 91, en esa situación, se desarrolla una guerra entre Armenia y Aceroizhan por este territorio, que finaliza en el año 94 con un cese del fuego, en el cual no se termina de resolver el conflicto de fondo, y queda de alguna manera en stand-by. Esa situación permaneció de esta manera, con situaciones de mayor tensión, menor tensión, pero que a partir del 27 de septiembre, Aceroizhan decidió avanzar sobre territorio de lo que es considerado como la República de Arzaj y territorios aledaños, digamos, que finalizó hace algunos días, después de 44 días, con una derrota militar de lo que es el ejército de Arzaj, y el ejército de Armenia, y con una entrega de tierras, digamos, que deben pasar a manos Aceríes en estos días, y que están haciendo ahora todo el traspaso, con la veeduría, de alguna manera, de tropas de paz de la Federación Rusa. Bueno, vos mencionabas la intervención rusa, y también mencionaste el grupo de Minsk, que en un artículo que has publicado hace relativamente poco, para revista Spoiler de la Facultad de Ciencias Sociales, contás que son las grandes potencias las que tienen la definición, en definitiva, Estados Unidos, Rusia, Francia, y no me acuerdo si alguna otra, y que esto, sin lugar a dudas, complica toda la situación geopolítica en la región, de por sí bastante efervescente, históricamente, por los recursos naturales, por los intereses de las grandes potencias capitalistas e imperialistas en la región, ¿no es cierto? Obviamente, esto no se puede pensar, o este conflicto no se puede pensar, si uno no lo pone en un contexto un poco más amplio, que tiene que ver con la situación política y militar dentro de la región, en su disputa histórica, digamos, entre Turquía y Rusia, y Turquía como parte de la OTAN, y Turquía como un representante de Occidente en esa zona, pero que además también tiene su propio partido en esa zona, digamos, ¿no? Hoy una Turquía que interviene en Siria, que interviene en Libia, que interviene en Chipre. Mantener el estatus cubo, ¿no? Con el poder acerí ahí, digamos, para que no se altere la relación de fuerzas en la zona. Que no se altere, pero además también es plantar un, digamos, ese territorio de influencia rusa, digamos, es ex Unión Soviética, la posibilidad de Turquía de tener un aliado como Azarabellán en ese espacio, lo utilizó muy bien, digamos, diría yo, en este último, en esta última, digamos, embestida militar, teniendo en cuenta también que Azarabellán y Armenia tienen frontera con Irán. Hay como un mapa político y geopolítico interesante, que también tiene que ver un poco toda esta situación en cuál fue y es el rol de Armenia como aliada incondicional de Rusia, y que eso no se vio plasmado en los últimos años. Hay una situación política interna también en Armenia compleja. Hace alrededor de dos años, dos años y medio, renunció el presidente de Armenia a través de movilizaciones populares importantes, conocidas como la revolución de Terciopelo, que vino a poner en cuestión esa alianza histórica de amistad también entre Armenia y Rusia. De alguna manera podemos decir que se empezó a coquetear un poco más con Occidente y todo ese tipo de situaciones también fueron llevando a esta situación actual, en la cual, digamos, si hemos aprendido algo, no solo los armenios, sino quienes tengamos perspectiva de crear un mundo mejor que en Occidente o en el imperialismo occidental, como decía el Cheno, se puede confiar en un tantito así, y quienes vinieron a salvar las papas una vez más al pueblo armenio fueron los rusos en este caso, y Occidente con su aliado de Turquía siempre fue el gran traidor de alguna manera en la historia del pueblo armenio para los armenios, ¿no? También reconocer que se luchó contra... Sí, una alianza muy permanente con las potencias, ¿no? Y en alianza, se luchó contra dos ejércitos, contra un Estado que provee tecnología de último modelo, contra mercenarios, terroristas, financiación, digamos, ¿no? Bien, Gabriel, para ir cerrando la nota, dos preguntas te las hago juntas, así podés explayarte, ¿por qué esto no ha trascendido del modo que debería, digamos, en los grandes medios, en los medios de comunicación? Y por último, para que cierres, ¿cuál te parece, atento a lo que es nuestro programa, un programa de derechos humanos, que tiene que ser el reclamo para lograr la paz y las garantías de derecho humano? Y de derechos de autodeterminación de los pueblos en la zona de Artaj. Sí, yo creo que no ha aparecido esto en los grandes medios, son un parámetro, algo extraño, ¿no? Como para medir a veces qué se dice y qué no se dice, y cuál es la importancia sobre lo que se publica y sobre lo que no. Hay una realidad que hay una comunidad armenia internacional importante, hay diáspora, pero Armenia realmente, digo, creo que no está dentro de los intereses de las grandes cadenas, o de los grandes multimedios, digamos, de lo que deje, de lo que suceda, o lo que deje, o lo que deje suceder ahí. También, bueno, Armenia tendrá, creo yo, que replantearse su política internacional y su política diplomática internacional, más allá de que quizás no sea hacia donde nosotros apuntábamos, el hecho de las cuestiones más que tengan que ver con los lobbies y ese tipo de cosas, nosotros sabemos cómo se accede a los medios, a los medios no se accede porque sea importante o no sea importante lo que está sucediendo, sino quien tenga la capacidad de comprar económicamente los espacios en las cadenas de televisión, digamos. El Estado de Armenia tendrá que rever, digamos, de qué manera intenta instalar este tema en el mundo, y nosotros como diáspora lo haremos, pero desde otros lugares, desde otros puntos de vista seguramente, y empalmando con la segunda pregunta, me parece que hoy lo importante es seguir sosteniendo la bandera del derecho a la autodeterminación de los pueblos, del derecho a la autodeterminación del pueblo de Arzás, que sea reconocida como república independiente, que sean establecidas sus fronteras para poder terminar de fondo, digamos, porque la realidad es que de fondo el problema no está resuelto, entonces poder establecerle fronteras claras a esta república que tenga el derecho a su autodeterminación, y sobre todo sostener que el acompañamiento a esa autodeterminación es con la impronta de la convivencia pacífica entre los pueblos, entre los distintos pueblos, en este caso entre el pueblo armenio y el pueblo acerí, y la realidad es que durante 70 años con sus defectos, sus virtudes, sus tensiones y sus no tensiones convivieron pacíficamente, y que el conflicto de alguna manera nace en el momento del fracaso de ese proyecto, en el momento del fracaso de la convivencia pacífica entre los pueblos, y en el marco de la exacerbación de un discurso nacionalista en el cual los aceríes eran enemigos de los armenios, y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, poner de relieve que la solución, más allá del reconocimiento de la República de Artsakh, es la convivencia pacífica y en fraternidad de los diferentes pueblos, que los pueblos no son enemigos de los pueblos, y que ese fue un proyecto que perduró en Armenia y en la región durante 70 años, y que por también los propios errores, ese proyecto por ahora, como diría el comandante Chávez, no sé si fracasó, pero está en espera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, de parranda, diría el comandante, pero sin lugar a dudas es el objetivo fundamental, ¿no? La unidad y la valoración internacional de los pueblos, y que toda experiencia debe ser, si hubo errores, reformulada, pero con ese mismo plan. Gabriel Chabrasian, integrante de la Juventud de la Unión Cultural Armenia, miembro de la Observatoria de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales, compañero de toda la vida, te agradecemos mucho esta comunicación con Aligar Mi Amor. Un agradecimiento a ustedes, a la Liga, que siempre está también levantando, y en una relación histórica que tenemos entre la Liga y la Unión Cultural Armenia, siempre sabemos que contamos con este espacio, que contamos con la Liga, que contamos con los compañeros y las compañeras de la Liga. El agradecimiento es nuestro hacia ustedes, de saber que contamos con un espacio que, como decimos nosotros, ¿no?, que entiende de la misma manera que la causa de los pueblos es una sola. Así que, nada, agradecerles a ustedes más que nada.